En el marco del convenio de cooperación con el Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos, el CHIS y nuestra universidad, la UNESUM, nos solicitaron la universidad de Cafoscari que dos pasantes pudieran hacer su trabajo de grado, de tesis, de maestría aquí en nuestra provincia. Y que nuestra universidad fuera la responsable de seguir el trabajo que ellos hicieron, conjuntamente con la UNESUM. Esto es muy importante porque a nuestra universidad se la pone en el ámbito internacional y sigue las orientaciones de nuestro lector, el doctor O'Melio Borroto. Para nuestra universidad, sobre todo, es una cosa importante que debemos proseguirle y esperemos que continúe conjuntamente con el trabajo que se está haciendo con estas pasantes, que son tanto Margarita como Francesca, y que esperamos que su trabajo de tesis sea compartido conjuntamente con nuestros estudiantes. La intención también es contar experiencias, tanto de Italia como de Ecuador. Este es un pequeño momento que se tiene entre estudiantes de nuestra universidad, la UNESUM y la Universidad de Cafoscari, de la cual estas dos personas italianas provienen. Hola, yo soy Margarita. Y yo soy Francesca. Somos dos estudiantes de la Universidad de Cafoscari, de Venecia. Y estamos aquí haciendo una pasantía en la Universidad de Jipijapa y también estamos colaborando con una ONG de Manta. Hoy día estamos aquí para hablar del tema de las empresas de nuestra región, que será la región del Véneto, y de la riqueza de nuestro territorio, en particular de los vinos que hay en mi fantástico pueblo de Bregance. Y este seminario será dirigido en particular manera para las personas de la carrera de la Universidad de Jipijapa. Bien, muy bien. La zona de Manaví, la región, me parece estupenda. Nunca me estaría esperado de encontrar tanta riqueza, un territorio tan bonito, tanta fruta y verdura para comer. O sea, hay unos sabores que son de verdad magníficos, que no se pueden encontrar en nuestro territorio, en Italia. Y por lo general nos han cogido súper bien, también la universidad, e incluso en toda la región, en los pueblos, la gente en general, súper caliente y súper acogedora. Me agrada mucho la importancia que tienen de venir estas personas acá a nuestra provincia o a darnos y impartir nuevos conocimientos, ya que nos ayudan a pensar, a innovar, porque ellos vienen con una forma de pensar distinta a la nuestra. Es decir, ellos ya tienen un ejemplo que ellos están dando ahora, es el proceso que, el progreso que ellos han tenido. El progreso tanto económico, social y el valor agregado que le dan al producto dentro de ese lugar. Un ejemplo como dice la búa. Mientras que nosotros tenemos muchos productos que a la vez se exportan, pero no se logra dar un proceso aquí mismo y que de ahí de ese proceso se exporte a otros países, para que así la economía dé mucho más ingresos y tenga un valor mejor y agregado.